Para todo hermana y hermano que puede entender un poquito más allá qué es el sol, deberíamos desde la sencillez empezar primero a los 21 de junio de cada año celebrar como el comienzo de un año solar, donde el sol nos da la posibilidad de acercarnos a él o él a nosotros, porque según la astronomía o astrología nos va a decir que justo para nosotros es el día cuando tenemos o cuando el sol poquito a poquito se va a acercar y va a haber más calor y más calor y más calor, o sea el sol va a estar más cerca. Ya con esa conciencia que queremos acercarnos al sol, o sea, para entender mucho más profundo, hacia la luz, acercarnos un poco a la luz, el camino de la luz, el camino del sol, este camino, pues si lo escucho y si lo entiendo, pues no solamente dejarlo así nomás como que fuera algo para los pueblos ancestrales, sino más bien hacer conciencia que ese conocimiento, que ese saber ancestral fue valioso para el desarrollo de las culturas solares y que podemos sacar de eso lo mejor y que el día de hoy hay tantas formas de festejar y tantos festejos en el año, festejos que nos llevan hasta festejar de cosas con no gran importancia como el que genera vida en este planeta que es el Padre Sol. Esa importancia del generador de vida, de la fuente de vida del corazón del cielo podríamos también hoy día todos festejar, festejar a la luz de una forma sencilla, prendiendo una velita, una bebida, sea de digamos de uva, sea de maíz, una chicha, sea de yuca, sea de algún producto que genere una bebida especial, le ponemos un pequeñito pilche, una pequeñito tacita, le ponemos la chichita, le decimos al Padre Sol, Padre Sol para que tú lo bebas, es para ti este regalo sencillito, al lado una velita que está simbolizando al sol mismo, el fuego, y le estás hablando a la velita diciendo, mira, generador de vida, fuente de vida, así como se nota claramente, yo como humano del planeta deseo darte un regalo humilde y sencillito, este año quiero celebrar tu cumpleaños, tu día, el día de la luz, y te pongo un poquito de chichita, una bebida, seguro tienes calor, el fuego te hace sudar, entonces toma, para ti. Ya con ese concepto, aunque sea nativo, aunque sea de una forma ingenua posiblemente para muchos, sin embargo nosotros vivimos el mundo espiritual, y en el mundo espiritual, lo que para una realidad de una ciudad o de un mundo que no comprende la vida nativa, eso es el mundo espiritual al cual estamos ofrendando, no a la velita directamente, pero si a través de la velita a un gran espíritu que es Inti Taita, le estamos ofrendiendo, no necesariamente así, igual la chicha no va a tomar la velita a la chicha, pero si la energía de la chicha va a absorber Inti Taita, porque se lo estamos diciendo, y como sus hijos del sol, como hijos de la luz, tenemos la misma energía para decirle Padre Sol, sírvete. Entonces, eso ya es un mundo espiritual, un mundo de espíritus, un mundo de una creencia ancestral, que no tiene nada que ver con ingenuidad, más bien con conocimientos que no ha servido de miles de años, de generación en generación, sentirnos bien, sentirnos en gratitud con la vida. ¿Con quién genera la vida? De la misma forma con la Madre Naturaleza. El Pachamama Raimi es para decirle Madre Naturaleza, gracias por todos esos grandes regalos de la vida, como dije antes, que nos generas cada momento, cada instante, entonces le damos un regalo, una ofrenda, es un regalo para nosotros, el cual hace feliz a ese gran espíritu. Y así, tenemos nuestros años, nuestros calendarios, nuestras festividades en nuestro año solar. Entonces, para los humanos que tal vez no lo ven de esa forma, pero comprenden que algo hay allá que genera luz, en ese cielo, entonces seamos gratos, seamos coherentes y compartamos un regalito, una ofrenda. Hagámosle sentir que queremos poco a poco comprender esos saberes ancestrales, esos saberes milenarios, que mantuvieron en equilibrio humano y naturaleza, vida y humanidad. Hayaya. Mi месте. Laiatra. Gracias por ver el video.